Punto Info, la universidad es noticia. Organizado por el INCAPE, el Instituto de Doble Dependencia, UNL Conicet, se llevó a cabo una feria de transferencia de tecnología e industrias. El INCAPE está cumpliendo 40 años, de hecho el 13 de abril de este año cumplió 40 años de actividad fecunda en la región, surgido como asociación entre el Conicet y la Universidad del Litoral con este esquema de Instituto de Doble Dependencia. En la región hay 13 institutos con esta característica, uno de los cuales es el INCAPE, pero que suma una muy larga trayectoria porque fue de los primeros creados en la región hace exactamente 40 años. Así que como Instituto de Investigación del Conicet y de la Universidad tenemos roles muy claros que cumplir, generar conocimiento original, divulgarlo, formar recursos humanos del más alto nivel, estoy hablando de nivel cuaternario, pero también transferir los conocimientos que se generan y poder responder a las demandas, por ejemplo, del sector productivo. Entonces esta reunión que estamos teniendo hoy, la feria de transferencia de tecnología INCAPE Industrias, apunta justamente a mostrar lo que hemos hecho, pero fundamentalmente lo que podemos hacer en términos de transferencia. Entonces pensando sobre cómo resolver esto, dijimos vamos a darle un enfoque que es nuevo, es original. Si tenemos que mostrar a los industriales qué hicimos, cómo y qué podemos hacer, qué mejor que los propios industriales para que lo demuestren. Entonces en la primera parte del día tenemos presentaciones de 6 empresas a las que les hemos pedido que muestren sus casos éxito de relación con INCAPE en cuanto a transferencia de tecnología. Y es así que aparecen nombres muy importantes del sector industrial de todo el país. Cervecería Santa Fe, Asindar, Dreyfus, YPF, Kulsoni y Leiner. Pero insisto, son sólo unos ejemplos de esa actividad fecunda a lo largo de 40 años. Sí, el auditorio está destinado precisamente a empresas, pero entre la empresa y el instituto, y esto es en general, no sólo referido a INCAPE, hay que establecer un nexo de cooperación, de vinculación, un convenio. Para eso hay organismos en las instituciones madres dentro de la universidad y dentro del CONICET que se encargan de eso. La universidad tiene al CETRI, el Centro de Transferencia de Resultado de la Investigación. El CONICET tiene a sugerencia de vinculación tecnológica que se encargan de establecer ese vínculo. El trabajo luego lo hace el ENCAPE y lo hace siempre en asociación con la industria, que es la que plantea la demanda. Pero en el medio hay un organismo vinculador. Para mostrar, sumado a la celebración de nuestros 40 años, que no es poco realmente, mostrar, decía, lo que hemos hecho, cómo las industrias pueden beneficiarse de eso. Por eso pedimos estos casos de ejemplos, unos pocos casos de ejemplos, pero fundamentalmente mostrar qué más podemos hacer, en base a la experiencia y a nuestro potencial, qué más podemos brindar al sector productivo. El INCAPE hace investigación científico-tecnológica. Esta definición, que suena tan amplia, en realidad implica que, por un lado, se estudian cuestiones fundamentales de la ciencia catalítica, pero siempre, siempre con una orientación aplicada. O sea, esperamos que el resultado de nuestra investigación, en un plazo inmediato al menos, pueda tener aplicación, en respuesta a las demandas o sociales o productivas. O sea, yo definiría la actividad del INCAPE como de investigación aplicada, esencialmente. Bueno, el INCAPE está localizado en Santa Fe, sus investigadores viven la mayoría en Santa Fe, pero tenemos estrecha relación con institutos colegas, otros institutos de ingeniería en todo el país y con distintas universidades también. Insisto, nuestros organismos madres son la Universidad del Litoral y el CONICET. La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica, llevó a cabo distintas capacitaciones a personal de las Universidades de Tierra del Fuego y Catamarca. Nosotros estamos muy, muy contentos y agradecidos, tanto a la Universidad de Tierra del Fuego como a la de Catamarca, por visitarnos, por mostrar su interés en nuestras actividades de vinculación. Apostamos muy fuerte al desarrollo de redes de trabajo y en estos dos días tuvimos visitas del extremo sur del país y de una provincia del noroeste, del oeste noroeste de la nación. Así que estamos muy, muy felices por la visita y obviamente apostando al fortalecimiento de los vínculos entre ambas instituciones. Por supuesto, seguramente al final del día haremos algún reconto de todos los temas pendientes que nos quedan para trabajar. Ambas universidades han podido estar en contacto con toda la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, tanto con el CETRI como la Dirección de Vinculación. Entonces hay un sinnúmero de temas en los cuales nosotros podemos dar soporte por los años recorridos y también conocer las prácticas de ellos para poder adaptar algunos aspectos que nosotros desarrollamos acá que pueden ser de utilidad para las universidades. Así que, sin duda, estos dos días de trabajo van a ser un puntapié inicial para el fortalecimiento de las relaciones. La agenda, hoy estamos transcurriendo, estamos en la mitad del segundo día de visitas. El primer día fue una recepción oficial y una charla con todos los miembros con responsabilidad dentro del CETRI, el Centro para la Transferencia de Resultados de Investigación, para entender cuáles son nuestros procesos, cuáles son otras actividades y poder identificar en cada una de las universidades cuál es, si hay alguna deficiencia en donde nosotros podemos aportar. Y en lo que va de la mañana y en lo que queda del día, las reuniones con la Dirección de Vinculación Tecnológica, donde tienen base los programas de primer empleo, el programa de emprendedores y generación e incubación de empresas, donde también hay una experiencia recorrida por nuestra parte, que seguramente será de utilidad para las universidades. Y después, el resto del día, recorren el Parque Tecnológico, que es una de las joyas que nosotros tenemos en nuestra ciudad, donde la universidad tiene una participación muy importante. Y es un gusto venir a esta universidad. Nosotros estamos dando los primeros pasos, tal vez, en materia de vinculación. Y hemos elegido a la gente del CETRI que nos dé una capacitación integral, digamos, en todos los aspectos que nosotros podemos desarrollar en nuestra provincia para mejorar el sistema de vinculación. Hoy es una capacitación intensiva y creo que quiero destacar la predisposición que han tenido todos nuestros pares de esta universidad en estar tan dispuestos a ayudarnos. Así que eso para nosotros es muy importante, saber que uno puede contar con gente así en la República Argentina que nos pueda ayudar a otras provincias, otras universidades de otras provincias a mejorar nuestro sistema. Claro, nosotros venimos a esto a través de un programa que tenemos con la SPU de fortalecimiento de la unidad de vinculación y estamos preparando a nuestro personal para ahondar en este sistema de vinculación tecnológica. Entonces, el objetivo es que, a través de esta relación, fortificar los vínculos entre ambas universidades que nos permitan a nosotros crecer también allá en esta materia en Catamarca. En el día de hoy nos han invitado, así que estamos dentro de un rato, vamos a ir al Parque Tecnológico, además de recorrer esta provincia, esta ciudad tan bonita. Y bueno, estamos esperando que se concreta esa situación y vamos a seguir en el transcurso del día en esta capacitación. Las expectativas son altas. Nosotros en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego estamos iniciando un programa de fortalecimiento de las capacidades de la unidad de vinculación tecnológica. Estamos dando nuestros primeros pasos en la incubación de empresas, en el acercamiento al mundillo emprendedor y estamos realmente muy interesados en poder aprender de toda la experiencia que la Universidad Nacional de Litoral tiene en esta temática. Vemos que tienen una gran trayectoria, que es necesario ir avanzando paso a paso y en eso estamos en nuestra universidad, tratando de poder aprender cuáles son los caminos que ya se hicieron en el acercamiento al entramado emprendedor. Y queremos tratar de replicar las mejores acciones que se han llevado adelante aquí para poder desarrollar nuestra área y el acercamiento al mundo emprendedor en la provincia de Tierra del Fuego. Sí, adicionalmente estamos compartiendo nuestro espacio con la docente investigadora de la Universidad, Silvina Romano, que trabaja en temática de vinculación de la Universidad con el territorio. Entonces estamos tratando de dar un abordaje integral desde distintas áreas de la Universidad al fortalecimiento de la vinculación tecnológica. Esperamos que esta sea la primera reunión de un contacto realmente bien fluido. Trataremos de apoyarnos en el equipo de la Universidad Nacional de Litoral para poder fortalecer nuestras capacidades. La UNL, a través de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, firmó un acuerdo de cooperación con la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios. Vamos a celebrar la firma del convenio marco con la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Y es, digamos, como todo convenio marco para la realización de acciones en conjunto, de colaboración científica, capacitaciones, intercambio de información. Nosotros tenemos en la Facultad y en la Escuela Superior de Sanidad en particular la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Y en este contexto, digamos, hay todo un área que es sobre la protección en incendios. Y, bueno, ese equipo docente estaría, digamos, interviniendo en este convenio. En el convenio específico en particular, lo que vamos a hacer es capacitaciones justamente sobre riesgos y vamos a hacer el dictado de cursos de formación en distintas unidades de prestaciones de servicio de los bomberos voluntarios de la provincia. Es una posibilidad de brindarle al bombero voluntario una herramienta más en lo que se trata de capacitación de conocimiento, porque, como yo le decía al rector, no solo basta con tener recursos, materiales, tener estructura, tener equipamiento, sino tenemos personas que conozcan y que sepan manejarlo. Y a la vez también que sea una herramienta en lo personal para saberse defender ante las adversidades en una emergencia. Y también en la parte laboral que le permite al bombero una herramienta con una posibilidad más de una salida laboral, que no deja de ser algo importante hoy en día. En las localidades chicas, por ejemplo, a veces se carece de un ingeniero en ingeniería de inseguridad, de personas que puedan contactar algún tipo de determinación de algún edificio, de algunas cuestiones de seguridad. Y bueno, esto nos permite darle dos herramientas al bombero. Su conocimiento personal, por un lado, y por otro lado, una herramienta en la parte laboral. Para nosotros, después de mucho tiempo de trabajo, de un proyecto que viene de hace unos años atrás y que, bueno, hoy lo podemos materializar, generar a través de la universidad una carrera de la importancia que tiene para nuestros bomberos, el de ser técnicos en protección contra incendios, hace que para nosotros sea un crecimiento muy grande en cuanto a la calidad y a la formación de nuestra gente. Con esta nueva metodología lo que vamos a lograr es que tener gente profesional, de un grupo de oficiales que va a poder disponer ya de un título, aquel que no lo tiene y que profesionaliza el sistema de bomberos en cuanto a la gran cantidad de actividades que ha pedido muchas veces de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en cuanto a las actividades de asesoramiento, de participación y de habilitación principalmente. La federación agrupa todos los cuarteles que hay en la provincia, que somos 154 cuarteles de bomberos voluntarios en toda la provincia. La sede de la federación está en la ciudad de Galvez, está la parte administrativa y la escuela de capacitación en un edificio que tenemos ahí. Desde la federación se regula todo lo que es capacitación en toda la provincia, que todos los bomberos de la provincia del sur del norte tienen toda la misma capacitación. Y bueno, a unar el criterio del sistema bomberil, tenemos una reunión mensual, dirigentes hay de toda la provincia, está dividida en 10 regiones a lo largo y ancho de la provincia y hay dos representantes por región. Egresadas de la Universidad Nacional del Literal estarán viajando en los próximos días en la Fragata Libertad. Este es el vigésimo séptimo viaje de instrucción que hace la Fragata Libertad y se enmarca dentro de lo que es el VELAS Latinoamérica 2018, que se hace cada cuatro años. El anterior fue en 2014 y este año lo organiza Chile por el Bicentenario. Ese es el marco del viaje que realiza la Fragata de este año. Sí, bueno, a mí se me sumó el factor, digamos, familiar que lo tengo a mi hermano, que es cadete del último año, así que este viaje era súper esperado por mi familia, por mis padres, bueno, súper ansiado. Yo ya estaba al tanto y cuando se abrió la convocatoria lo leí 35 veces porque no podía creer que justo coincidiera, así que, bueno, lo leí y nada, no dudé ni un segundo y preparé todos los papeles y me anoté. Así que, bueno, ese también fue una motivación re especial. Sí, 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 voy a coincidir con él. El viaje en total dura ocho meses y yo iría los primeros tres meses. En realidad me incorporo ahora, él, la Fragata vuelve al Puerto de Buenos Aires a la Darsena Norte entre el 17 de abril y el 23 de abril. Entonces esos días yo voy a estar ahí y supongo que ya dormiré ahí como para ir acostumbrándome y, bueno, el 23 ya parte. Por eso el primer mes es como que ellos, no hay ningún invitado porque ellos van hasta Río de Janeiro, ahí se abre el Velas y vuelven a Buenos Aires y ahí se incorporan otros invitados más, entre ellos me sumo yo. Y después continúa. Ushuaia, Cabo de Hornos, Talcahuano, bueno, todo por Chile, hace Perú, Ecuador, cruza el canal de Panamá y después termina en Colombia. Ahí me bajo yo y sube a Arianna. El 14 de marzo, sí, el jueves, se hizo el acta oficial, se leyó el acta oficial de Zarpada de la Fragata. Entonces ese día estuve ahí, fuimos con autoridades de la universidad también y eso me sirvió, bueno, para conocer, recorrí toda la fragata, conocí, bueno, todas las partes, cómo se estructura, digamos, el buque. Y, bueno, también me conocí todos los chicos, los Wukom, que le dicen ellos, que son los guardiamarinas en comisión, que son 76 chicos. Los conocí y, bueno, no me aprendí los nombres, ¿no? Pero compartí con ellos toda la jornada, la mañana y la tarde. Y, bueno, me estuvieron comentando un poco de sus tareas, de cómo es su día a día ahí. Ellos arrancan a las 7 de la mañana que se levantan, después hacen formación, antes de las 8 ya están desayunando y después se incorporan en sus actividades. Hay un grupo que va a tener clases, porque ellos, como es un buque escuela, ellos tienen que rendir pruebas, hacer exámenes, digamos, su parte académica, teórica y después tienen su parte práctica. Así que, bueno, hay algunos que están en clases, hay otros que hacen guardias, también hay chicos que, los que son navales, se encargan por ahí del estudio más de las estrellas y hacen cálculos como para tener un... En el caso de que el GPS no anduviera, ellos tienen que saber resolver cuál es la precisión actual que tiene el buque en ese momento. Entonces, ese es un grupito muy reducido que, bueno, que hacen cálculos y demás para manejar la parte naviera, digamos, específicamente del barco.